... Buenas tardes, os hemos convocado para explicaros todo lo sucedido, el trágico suceso ocurrido esta madrugada aquí en la calle Linares, en la calle Vicente Espinel. Posteriormente le voy a dar la palabra tanto al intendente como al jefe de bomberos para que dé la explicación de todo el proceso que se ha seguido. Pero sí quería deciros que en primer lugar manifestar nuestras condolencias porque nos han comunicado hace breve tiempo que una menor ha fallecido. Por lo tanto, en primer lugar vayan por delante las condolencias por parte de todo el Ayuntamiento de Linares, por parte de toda la corporación ante la tragedia que ha sucedido. También desearle una pronta recuperación a las personas que están aún ingresadas pero sobre todo expresar que desde el minuto uno el Ayuntamiento de Linares ha estado ahí, especialmente, bueno, todas las áreas, pero especialmente el área de servicios sociales que se han puesto a disposición de los familiares, se han puesto en contacto con ellos para cubrir todas aquellas necesidades que puedan tener. Por lo tanto, quiero manifestar eso. Además, hemos tenido una junta de gobierno urgente, por eso me acompañan los portavoces del resto de grupos políticos para informar de todo lo que ha sucedido y, sobre todo, para intentar hablar entre nosotros que ante estos sucesos, cuando suceden, es importante que estemos todos unidos y que todos sepamos muy bien lo que ha sucedido y lo que hay que hacer. Que no se malinterpreten las cosas y creo que entre toda esta corporación municipal, hablo en boca por boca de ellos también, estamos unidos en ese sentido. Es importante deciros que mañana vamos a decretar un día, mañana, día 20, no sé ni en el día en el que vivo, día 22, vamos a decretar un día de luto oficial, se suspenden todas aquellas actividades que el Ayuntamiento pueda realizar tanto dentro como fuera de él, todo lo que se haga en diferentes instalaciones del Ayuntamiento. A las 12 de la mañana vamos a hacer un minuto de silencio, mañana aquí en la puerta del Ayuntamiento y la bandera de Linares, las exteriores ondearán a media acta y las interiores portarán el crespón negro. Como, bueno, una pensión para que puedan estar durante el tiempo que sea necesario estas familias que no puedan volver a sus domicilios, ¿no?, hasta que esté terminada la investigación y hasta que verdaderamente estén preparados esos domicilios para que puedan volver a ellos. Nos han pedido, pues, desde ropa, alimentos y todo se les va a llevar, tanto a los que sí pueden volver y sí pueden estar en su domicilio, como a los que no van a poder estar porque estén atendidos a través de los servicios sociales. También, a través de 112, con Cruz Roja, nos hemos puesto en contacto para que los psicólogos de Cruz Roja, porque nuestros psicólogos aquí en el Ayuntamiento están a disposición y ya están trabajando con las familias, también los psicólogos de Cruz Roja vayan, una vez que nos han comunicado que efectivamente había fallecido la menor, vayan allí al hospital de Jaén para atender a los que. Tras recibir comunicación de 112 Andalucía, se produjo la llamada a la 1-0-3, que las dos dotaciones de policía local se trasladan hasta el lugar de los hechos, en Condombo, se está en Julio Gurer, Conservante, llegando al lugar de los mismos en tres minutos aproximadamente. Llegan al mismo junto con los componentes de Policía Nacional, procediendo a hacer las labores de protección y garantizar acceso a los bomberos y la seguridad de las labores de extinción y rescate de las personas, que en todo momento se colabora con el resto de servicios de emergencia. Lamentamos, como bien ha dicho Usi, la pérdida de la niña y, bueno, desde el servicio de bomberos, pues exactamente igual. Desde que se activa, en este caso, el protocolo por llamada de urgencia en un incendio, desde la 1-0-0-3, pues automáticamente el retén de guardia, estaba compuesto por seis compañeros, seis bomberos con un mando al frente, automáticamente con el equipo se visten en cuestión de menos de un minuto, hicieron un desplazamiento seguro, rápido y eficaz, eligiendo el recorrido el más idóneo, con la ventaja de que, lógicamente, no había circulación ni nada y que en un tiempo de respuesta menor de nueve minutos, estaban en el lugar, pero ya no solamente en el lugar, sino con la posición en los vehículos de la información que ya habían recibido a través, en este caso, del centro de control nuestro. Estamos en constante coordinación, desde que sucede algo hasta el lugar, constantemente transmitiendo toda la información de todo lo que estaba sucediendo, o sea, sabiendo en cada momento lo que se estaba haciendo. Una vez posicionado en el lugar, bien coordinados por el mando y, sobre todo, por la coordinación también con policía local y policía nacional, se procedió, en este caso, en los protocolos nuestros, primero el rescate, el segundo el rescate y el tercero el rescate, y fue lo que se hizo. Pues nada, es triste, pero tengo que decir que mis compañeros hicieron una actuación eficaz y muy, muy segura. Ha sido una niña, pero desgraciadamente podrían haber sido más personas. Sacaron, con el camión de escala que tenemos, desde el tercer piso a siete personas más. Eso no es fácil hacerlo. Entonces, pues es lo que son. Y, posteriormente, se procedió a la extinción del incendio y a la ventilación del local. Pero, como he dicho antes, desde el minuto cero, cuando se llega al lugar, se procedió a la localización y el rescate de las personas. Del mando, toda la mañana hablando de este tema, fueron siete personas rescatadas por el camión de escala y la niña, que, bueno, aunque el rescate está todavía, en este caso, con vida, estaba consciente, pero, bueno, en el desplazamiento, pues, bueno, ya no sabemos exactamente, pero fueron en total siete personas más la niña, ocho, con las tareas también previas, preventivas, de evitar también otras causas que conocemos que en esta situación suele pasar, pues, por el comportamiento de las personas, por querer, en este caso, intentar, pues, cuando alguien queda adentro, intentar meterse al interior. O sea, que fue una labor limpia, clara, con el incidente este que hemos comentado. ¿Y sobre las causas? Las causas, la Policía Judicial, creo que vienen mañana, y son los que tienen, en este caso, las competencias para poder saber el origen, en este caso, del incendio. Está claro que ha sido un foco de aportación de calor que habrá que saber, a ver, por qué y los motivos. Y ya digo que las competencias las tiene la Policía Judicial, que va a trabajar en ello. Nosotros estamos a su disposición para completar toda la información que nos requiere, como siempre hacemos, con Policía Nacional y Policía Local y las autoridades competentes para ello. ¿Se ha inspeccionado ya el edificio? No, todavía no, no hemos inspeccionado, pero bueno, este tipo de incendios con una carga de fuego relativa, lo que sí está claro es que no afecta a la estructura del edificio, ni elementos portantes, ni elementos delimitadores portantes, como puede ser el forjado, como puede ser la cubierta del edificio, ni elementos delimitadores para que haya propagación, en este caso, a otra vivienda, a otro piso. Además, del primer momento, las tareas también, que son paralelas, lógicamente, el rescate es lo que he dicho, los prioritarios, pero las tareas de extinción también evitan de que exista, sobre todo por medianera, que es donde puede ocurrir, pero no es el caso y la seguridad del edificio está asegurada, lógicamente, afectada, sobre todo por los productos de la combustión, como puede ser el humo, el calor, no las llamas, pero sí los gases, que son los que realmente a las personas suelen, no me gusta tirar la palabra, pero matar, las llamas no llegan nunca a la persona afectada. Lo humo y lo gases, sí. Este ayuntamiento, este parque de bomberos, hemos hecho campañas de prevención muy importantes, de hecho, vamos a empezar nuevamente, después del COVID, por primera vez, con la incorporación de lo nuevo, a trabajar en tareas preventivas, pues para que los ciudadanos sepan en cada momento qué es lo que tienen que hacer y lo que tienen que ocurrir. El hecho de controlar una puerta es la vida o la muerte en este caso. El edificio está afectado, yo no lo he visto todavía, pero lógicamente lo que he comentado antes, está afectado, sobre todo, por el humo y los gases, y lógicamente no es aconsejable entrar, pero no por la seguridad del edificio, sino precisamente por el propio incendio, la descomposición de la materia, que ha contribuido a que se genere ese estado que no es saludable entrar ni estar allí. Gracias por ver el video.